Ahora vamos con Ricardo Vitela, quien está en otro punto del Zócalo. ¿Qué nos tienes, querido Ricardo? Hola, Paco. ¿Cómo están? Buenos días. Gusto saludarlos. Bueno, pues ya prácticamente esta administración va a terminar y llega una nueva en donde ya los preparativos para el día de mañana aquí en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México están ya mostrándose. Todo el perímetro del circuito de la Plaza de la Constitución se encuentra envallado, se encuentra ya bajo el resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y también, bueno, pues algunos elementos de la ayudantía que hemos visto por ahí. Exactamente el área circundante, 20 de noviembre, la zona de Pino Suárez, la calle de 5 de mayo, 5 de febrero, 16 de septiembre, la zona de Madero y Palma, la calle de Tacuba, todo ese cerco está totalmente pues ya envallado. Han puesto algunas pantallas a lo largo de la avenida 20 de noviembre. Hemos contado cinco, cuatro pantallas, Paco, desde la zona pasando José Mareiza Saga hasta este punto. Bueno, esto será para la gente que va a venir aquí porque el acceso va a ser restringido. Únicamente los invitados podrán estar en la Plaza de la Constitución y la gente que quiera venir o que piensa venir a este evento después de que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ya tome posesión con la banda presidencial y venga aquí al Zócalo. Bueno, pues la gente tendrá que llegar nada más hasta aquí, los invitados después de la valla. Pues este es el cerco de seguridad. Hasta el momento hemos visto también los rondines de elementos del ejército mexicano con algunas camionetas artilladas que han estado dando sus vueltas en las calles del centro de la ciudad. Y por supuesto, pues nosotros estaremos muy pendientes de lo que se vaya desarrollando junto a este día aquí en la zona del primer cuadro de la capital mexicana, mi estimado Paco. Ya casi todo listo para el día de mañana. Gracias, mi querido Ricardo. Un abrazo, Paco. Buenos días. Otro de vuelta.